Atención, este jueves Laura Sarabia acude a un interrogatorio en la Fiscalía por el escándalo de la ex niñera Marel Vismesa. La directora de Prosperidad Social tenía pendiente la diligencia por los hechos que derivaron en el traslado irregular de Marel Vismesa hasta los sótanos frente al Palacio de Narín. Mientras Laura Sarabia estuvo desempleada tras renunciar al cargo de jefe de gabinete del Gobierno Nacional, los fiscales de derechos humanos se encargaron de adelantar las investigaciones por su presunta responsabilidad en toda la patraña para llevar a Marel Vismesa, su ex niñera, a los sótanos frente al Palacio de Narín. Ahora que es directora de Prosperidad Social, su defensa, el abogado Carlos Mario Gómez solicitó a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que su cliente fuera escuchada en diligencia de interrogatorio. Lo hicieron semanas después de la asignación del proceso a los delegados. Hoy se instaló la diligencia del interrogatorio a la que asistió la señora Laura Camila Sarabia Torres, ex jefe de gabinete de la Presidencia de la República en el marco de la investigación que se adelanta por el posible uso irregular del polígrafo a la señora Marel Vismesa, contratada por Sarabia Torres, lo anterior con ocasión del hurto en la vivienda de la funcionaria, señaló el ente acusador. Justamente este jueves 18 de enero Laura Sarabia tendrá que asistir con su defensa a las diligencias de interrogatorio que tenía pendiente por el tema en investigación, su vinculación con los hechos que tiene a varios funcionarios de la seguridad presidencial en líos con la justicia. Sarabia resultó enredada en este escándalo cuando que su niñera Marel Vismesa fue llevada en vehículos oficiales hasta los sótanos del Palacio de Nariño como parte de una supuesta investigación que se adelantaba por el luto de un dinero en el apartamento del entonces jefe gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro. Fue justamente la seguridad presidencial de los encargados, sin orden judicial, de trasladar a Marel Vismesa y someterla a unas pruebas de poligrafía que en criterio de la Fiscalía fueron ilegales y atentaron contra la dignidad de la mujer. En ese procedimiento Marel Vismesa fue incomunicada, amenazada y hasta sus celulares manipulados por los funcionarios a cargo. Luego del interrogatorio, la Fiscalía tendrá que analizar el material de prueba y establecer el grado de responsabilidad o inferencia de participación de cara a lo que podría incluir una eventual imputación de cargo. Por ahora, ella y su defensa insistieron en su inocencia y que nunca impartió órdenes a la seguridad presidencial.